Muchas gracias por seguir acompañándonos y hablando de acompañar, hoy está con nosotros en primicia de su segmento nuevo que se llama Tu Comunidad, un segmento que quise crear para todos ustedes para eventos precisamente como este. Dejarles saber de todo lo que está pasando en nuestra maravillosa comunidad y hoy está con nosotros Kerry Jones y él les va a contar de qué se trata su presencia hoy, paciencia porque no habla español pero tenía tantas ganas de invitarlo a este maravilloso evento que insistió por favor tenme porque quiero, quiero invitar a toda la comunidad hispana. Así es que con eso, bienvenido. Kerry, welcome. Thank you. So tell us who you are and why you're here. ¿Quién eres y por qué estás aquí hoy? I'm the 2018 rodeo chairman, 76 years of the rodeo. We've been here in love. Bueno, Pedro, con eso les agradecemos la visita a ti y nos trajo esta Latina, además, cha-cha, para tu comunidad, Rita, como siempre, trayéndote lo mejor de nuestra ciudad. Gracias por seguir acompañándonos y en pantalla pueden ver la información si tienen más preguntas para poder ir al evento este sábado. Nos vamos ahorita solo para ustedes, solo en Telemundo en vivo, con nada menos que Gavino. Hasta nombre de estrella de rock tiene. Bueno, Gavino, es todo tuyo el piso. Hoy tenemos el placer de tener en nuestro estudio a una gran amiga de los animales de la organización Pals. Bienvenida, Chris. Gracias. Qué bueno tenerte aquí. Ya veo que nos trae a esta belleza de peluche de animalito tan bello. Me fascinen a mí los perritos, mija. Ellos somos grandes amantes de los animales. Y mi esposo también. Oye, cuéntanos sobre esta belleza de perrito. ¿Cómo se llama? Se llama Romeo. Romeo. Oye, ¿tiene algo que ver con el bachatero tan popular? El de, a ver, alguna cancioncita. Cántanos algo, Romeo. Oye, ¿cuántos años tienes, Romeo? Tienes dos años. Y aquí tenemos a la visita de dos representantes de una organización que se llama ProColombia. Bienvenidas. Estamos con Roxana Gómez y Luz Pérez. Cuéntenos, por favor, para empezar, ¿qué es ProColombia, Roxana? ProColombia es una organización sin ánimo de lucro. Pero, básicamente, estamos formados por estudiantes. Esta tarde nos encontramos con la visita de la directora del ballet de Corpus Christi, que nos va a platicar de un ballet que se está presentando este fin de semana, que se ha convertido en una tradición, el cascanueces. Démosles la bienvenida a Cristina Monroe. Welcome. Gracias. De nada. Muy bien. So, Cristina, give me some... Cristina, danos alguna información sobre... Y aquí tenemos el placer de la compañía de dos de las bailarinas de El Cascanueces. Fíganos, ¿qué roles tienen ustedes en el ballet? ¿Este atuendo es para cuál ballet? Este es para el baile árabe, que sale en el segundo acto del ballet. Muy bien, muchas gracias por continuar con nosotros aquí por Noticias 28. Tenemos hoy la visita de costumbre. Con Edgar y Paco, bienvenidos. Gracias. Oye, aquí tengo un disco que es un disco nuevo. Cuénteme de esta. Así es, este es lo más nuevo de costumbre. El día de hoy se hizo el anuncio para el puesto de la candidatura de la dirigente del Partido Demócrata. Y tenemos en el estudio a una de las primeras candidatas, Cimia Claridge-Montoya. Bienvenida. Gracias. Y ahora, cuéntanos, ¿te ha estado en el pasado? Cuéntenos, ¿usted se ha presentado para este puesto en elecciones pasadas? He estado muy involucrada. Así es, esta tarde tenemos la visita de Amanda Morales, una estudiante enfermera en la Universidad de A&M Corpus Christi. Aquí están nuestros estudios para hablarnos de un evento muy emocionante. Bienvenida. Gracias. Este evento es del Garcia Center, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, cuéntanos de qué se trata. ¿Cómo se llama el evento que está teniendo? Este evento es una... Y seguimos aquí con la visita del abogado Jerry González, quien está aquí hoy en día para responderle todas sus preguntas sobre inmigración. Gracias, Jerry, por seguir aquí con nosotros hoy en día. Claro que sí. Oye, tenemos varias preguntas. Empezando por, por ejemplo, hay familias que actualmente tienen a miembros en estos centros de detención. ¿Qué pueden hacer? Y bien, seguimos esta tarde con la visita de nuestro experto político, el doctor Robert Vesdek. Bienvenido nuevamente. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por la invitación. Y aquí estamos para hablar todo, elecciones, el día de hoy, específicamente para las elecciones locales. Gracias por ver el video. 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 There you have it. But you know what? Don't go away, because as usual, Rita, your host, I'm always coming back with more exclusive interviews. So don't go away. I'm going to be right back. First of all, let's stick to here. You mentioned a little bit about education. But in the Latino community in general, everyone, of course, sees education as the key to success in the United States. Dr. Jaime Garza, what are some of the things that you have currently going on? CITON, S-C-I-T-O-N, is one of the leaders in the laser world. The Ferrari Kid event. Tell us a little bit more about this event. So today we're taking out 10 kids, 9 girls and 1 boy, and we make them celebrities for the day. And here we go with a lineup of our celebrities today. And our first one, what color card did you get? A black one. Black. Very elegant. Did you like it? Hello, everyone. And here I am with the man of the hour. What a game, right? That was such a... And we're like, you know, that's hard to say. This is around the corner from the NBA playoff. The big Miami hit win. And here we are in the city, in San Antonio. And y'all just gave an NBA playoff game today. I'm telling you, the score, 50-54. Your team won. Congratulations. Thank you. Hey, we hadn't lost yet, so we couldn't come here and let these guys beat us. So it was a great game. Four points, and it came down to the wire. So it was a great showing. None other than Priest, Holmes, you're here showing your support. Are there any boxers that stand out to you? Well, you know, I looked at the list of boxers. And for me, you know, everyone always imagined, how can you go out every Sunday and get hit, get beat up, playing sports as a football player. That's nothing compared to the conditioning.